Bienvenido a nuestro canal, estamos aquí con nuestro amigo que nos va a compartir, entonces bienvenido. Hola como están, espero que estén muy bien, mi nombre es Germán Castillo Rivera y como dice nuestra querida madre, pues si yo pertenezco a la Pastoral Afro, también pertenezco a la Iglesia, así que madre, pregunte nomas y yo le respondo. Muy bien, entonces de que provincia vienes? Yo vengo de Esmeraldas, una tierra linda, bella, hermosa, tierra verde, tierra llena de mucha virtud, llena de tanta negritud, así que ustedes saben que por eso yo soy vibrante, caliente, negro, feliz, orgulloso de mi herencia. Muy bien, esto sí. Entonces, mi otra pregunta es, como perteneces en la Pastoral Afro, Pastoral Venir Afro, como grupo de su parroquia, que hacen, que actividades hacen? Bueno, nuestra parroquia es la Parroquia Santa Marianita, ahí en Esmeraldas. Nosotros tenemos una agrupación de marimba llamada Perla Verde Internacional, la cual nosotros nos dedicamos a lo que es el fortalecimiento de nuestras costumbres, nuestras raíces a través de lo que es la marimba. El arte de la marimba, lo que son las declamaciones, la danza, también la parte musical. Gracias a esto nos ha permitido llevar y transmitir nuestro mensaje, no solo cultural, sino que también de iglesia. Las actividades que nosotros realizamos como grupo de marimba y ahora que pertenecemos también a la Pastoral, cuando se nos hizo la invitación, realizamos lo que son visitas sociales al asilo de los ancianos. Realizamos también intervenciones a jóvenes, ayudamos también a jóvenes que se integren. Hacemos llamados, hacemos especie de casting, por decir así, para que los jóvenes pertenezcan a nuestra agrupación. También hemos tenido la oportunidad de transmitir también nuestro mensaje en muchas partes, también como en partes del mundo. Tuvimos la oportunidad de poder viajar a Europa, conocer el viejo continente, por decir así, y transmitir nuestro mensaje de iglesia, nuestra culturalidad. Y fue una experiencia totalmente maravillosa. Si, wow, que buena experiencia. Entonces, otra pregunta que tengo para ti es, los que no saben, él es también un cantante y también es un poeta. Y por eso quiero preguntar sobre tus talentos. ¿Cómo te sentiste que tienes esos dos talentos y cuándo los usas en la iglesia? Bueno, realmente, como usted dice, mis talentos, ¿no? Realmente desde muy niño, desde muy pequeño, más que todo el arte de lo que es la escritura, de lo que es cantar, como usted dice. Más que todo lo que yo hago es, podemos decir que es una forma de, como orador, ¿no? Sí, sí. Para los que conozcan, yo hago rap, hago freestyle, que es una manera de expresión oral. Esta la utilizo para también, de la misma manera, difundir un mensaje, porque las letras que yo escribo son de carácter social, carácter muy cultural, para hacer pensar la filosofía, todo este tipo de cosas. El arte de escribir, pues, algo que me ha nacido de toda la vida, gracias a mi madre, mi padre, que me enseñaron todo lo que tiene que ver con la cultura. Y desde ahí empecé, agarré una hoja, agarré un lápiz, empecé a escribir todas esas ideas bonitas que yo tenía. Y gracias a eso, me ha permitido poder transmitir, ¿no? Todo lo que yo tengo para el mundo. Sí, muy bien. Muchas gracias. Mi otra pregunta es, para los jóvenes ahí, que son afros como nosotros aquí, ¿qué consejo les darías? Realmente el consejo que yo les doy a los chicos es, procuren, este, preocupense por dejar algo en el mundo, una huella en el mundo. Sí, sí. Yo soy muy, muy, muy fiel y creyente a eso, de que deben construir cosas para dejar ese legado. Sí, sí. Realmente yo sé que este mundo actual nos distraen, hay muchas cosas que nos distraen, pero tenemos que tener un punto fijo, un objetivo. Sí, sí. Porque mientras tengamos un objetivo va a haber mucha esperanza de vida. Sí. Y por esa razón es que yo hago lo que hago, hago mi música, hago mis libros, hago mi escritura, mi oralidad. Es por esto, porque yo sé que las futuras generaciones que vienen van a partir de ese punto y decir, no, hay alguien que hizo esto y yo quiero también hacer lo mismo que él. Más que todo para inspirar. Así que jóvenes, tomen el camino que realmente no son el futuro, son el presente y ese presente tenemos que mantenerlo. Somos ahora esa fuerza que tenemos que alcanzar grandes cosas. Así que, pilas muchachos. Muchas gracias. Y te mando, nos puedes dar una capela en, no sé, así en español se llama capela, ¿me entiendes? Así es. Ajá, una capela, no sé, un rap o algo. Una muestra. Ajá, sí, sí. Bueno. Bueno, esto que les quiero dedicar para todos los jóvenes que me vienen a escuchar. Mi hermano, a pesar de que la vida es dura, nos metemos cultura, hay que avanzar. Mira, tú sabes que yo le meto intenso, todo el rap que escucha viene a tratar los huesos. Si te caíste, vuelve a levantarte en todo eso, se basa el progreso. Así que, pila muchachos, vamos adelante. Madre, muchísimas gracias. Zumba. Vamos, vamos. Y ya llegó a cantar, con todos los numéros. ¡Sí! Con todos los numéros. ¡chin. ¡ mitä trulan chip. Con todos los numéros. ks ¡Gracias!